¡No! ¡No! Nos vas a matar. La tormenta va peor. ¿Qué haces? ¿Y dónde vas ahora? El túnel de plástico. ¿Qué estás haciendo? No puedo ver este lugar. No se ve nada. O tú ves algo. Además, 10 metros más abajo hay una barrancada que cruza la carretera. Si baja agua nos lleva por delante. No teníamos que haber salido del hotel. Te lo dije. Deja de decir tonterías y he arrancado una vez. He dicho que no. ¿Qué haces? Sara. ¿Dónde crees que vas? A buscar a Ana. Si tú no me llevas tendré que irme andando. No puede ser. No te preocupes que haces cuidarme, Sara. No. Nadie puede cuidarse solo, Sara. Y eso aquí lo hemos aprendido a hostias. Si la montaña quiere hacerte daño, la intentará con todas sus fuerzas. Y mejor que no te cojas sola. ¡Aquí ella manda! ¡Joder! Hace siete años el río se desbordó. Yo estaba de servicio. Y Nuria... Íbamos a casarme. Debería haber estado con ella. Pero yo... Yo tenía... No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Y si sigues carretera abajo no podré hacer nada por ti tampoco. Lo siento. Pero... No puedo hacer nada por eso. No puedo hacer nada por aquí. Yo tengo que hacer nada por aquí. No puedo hacer nada. ¡Vamos, coño, que se va a enfriar! ¿Qué les has contado a los guardias? Segas toda. Te metiste en la cama con él. Eso es lo que hiciste. ¿O no es así? Padre y la abuela. Vale. Vamos a esperar a que quepare la lluvia, ¿eh? Dame la manta. Habla de una vez, puta. Te metiste en la cama con Álvaro. No hice nada con Álvaro porque no quiso. Pero me lo hubiera follado, se lo hubiera chupado, hubiera hecho lo que le pidiera. ¿Eso es lo que quieres hoy? Eres peor que una cerda. ¿Quieres más? Como Álvaro no quería, me follé a Gaisca. Te juro que me gustó. ¿Quieres que te cuente todo lo que hizo tu niña? Yo me voy a matar. Lo hubiera. No. No. He de buscar el taposets. Gracias por ver el video.